¡Hola amigos! ¿Conocen a los animales de la selva? ¡Seguro que sí! ¿Entonces me ayudarán a adivinar los nombres? ¡Comencemos! ¿Cuál es el nombre de este animal? ¡Seguro que lo sabes! ¿Es un león? ¿Es una jirafa? ¡Has respondido muy bien! ¡Es una jirafa! ¡Entonces, ¿cuál es el león? ¿Cuál es el correcto? ¡Felicitaciones! ¡Te conoces muy bien los animales de la selva!